hola muy bien soy Luis Ortega y nada en este vídeo te voy a explicar cómo puedes conseguir totalmente gratis una Anicubic Photon una impresora 3D de resina así que nada si tú quieres saber cómo puedes conseguir esta impresora totalmente gratis pues quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar paso a paso cómo puedes optar al premio así que nada dicho esto pues dentro vídeo y si has escuchado bien estoy regalando una impresora 3D de resina la cual es la Anicubic Photon así que nada te voy a decir los pasos que tienes que hacer que realmente son muy sencillos y nada estoy regalando esta impresora básicamente porque la tenía por casa sin utilizar así que he dicho oye por qué no la regaló entre mis seguidores y así digamos ahora que llegan las navidades pues obtiene este regalito totalmente gratis así que paso número uno tienes que estar obviamente suscrito a mi canal de YouTube así que si no has hecho ya vete aquí abajo y dale al botón de suscribirse y sobre todo activa la campanita paso número dos tendrás que ir a la página web que está digamos en el comentario fijado y también en la descripción del vídeo donde me tendrás que dejar tu nombre y tu email básicamente esto lo utilizaré pues para decir si ha sido el ganador o no ha sido el ganador así que de verdad simplemente me tienes que dejar tu nombre con tu email en la descripción como digo el enlace también dejo por aquí arriba una etiqueta para que también digamos puedas ir a la misma página para que me dejes como digo pues tu nombre y tu email y paso número 3 déjame un comentario en este vídeo simplemente contándome qué vas a hacer con este impresora 3D si la vas a usar para hacer miniaturas joyería herramientas utensilios lo que quieras déjame aquí simplemente tu comentario así que con estos tres pasos tan simples podrás optar a esta anicubic fotón totalmente gratis así que de verdad este va a ser digamos el regalo de navidad que os voy a hacer y este sorteo estará disponible desde hoy mismo 8 de noviembre hasta el 29 de noviembre así que tienes aquí estos días para hacer estos tres sencillos pasos así que de verdad no deje pasar esta oportunidad porque ahora que llegan como digo las navidades pues puedes hacerte con esta impresora totalmente gratis así que nada por aquí dejo el vídeo un saludo bye bye ya sabéis todo en la descripción de este vídeo para poder digamos obtener la impresora totalmente gratis la nikubic fotón así que un saludo bye bye hasta luego